Hola amigos el día llego ahora a responderé sus preguntas y respuestas así que sin más empecemos. Arpía Arpija pregunta. Si eres un Miregoji porque tienes de perfil una imagen del final Goji. Bien una cosa y es que Miregoji es de mis Godzilla favoritos y el Godzilla Final Wars entonces decidí combinarlos así creando este nombre. Dos hamburguesa o pizza, pizza, tres motivación para hacer vídeos, para ser reconocido. Cuatro puedes volar como la versión Showa, no XDñ, cinco cual piensas que es el caju con más posibilidades de aparecer en la siguiente película de Legendary. Yo creo que Anguirus pero si no aparece no veo la nueva entrega de Legendary XD. Seis cual es tu dinosaurio favorito. El Albertosaurus ya que fue el primero antes de conocer a Tiranosaurus Rex. Siete te caigo bien. Obvio que si bro. Kiryu Goji pregunta. Uno. Godzilla favorito el Godzilla Final Wars. Dos. Que piensas sobre el regreso de Gamera, pues esta más que merece que Gamera vuelva para verlo aparte que también le tengo un gran cariño a Gamera. Tres. Quien gana Godzilla última o Godzilla GMK, yo pienso que Godzilla GMK ya que es más listo y posee un alimento atómico más poderoso. Cuatro. Videojuego favorito. Dino Hunter ya que fue mi infancia. Cinco. Cuál fue la primera película de Godzilla que viste. Godzilla de 1998 y también esa película me gustó mucho aunque hay algunos quienes la odia. El Dino Zombie pregunta. Uno. ¿Tienes algún rival? No por el momento. Dos. Eres de Argentina, no soy de Ecuador. Tres. Viste Jurassic World Dominion si me gustó la peli. Cuatro. ¿Juegas Jurassic World The Game? Si lo juego actualmente. Cinco. ¿Cómo consiste a las otras versiones de Godzilla? Bien los conocí en el video de Evolution Television y no no fue en TL2B pero también conocí más de las versiones de Godzilla. Godzilla Legendary pregunta. Uno. ¿Quién gana es Tremecha Godzilla y King Ghidorah? Yo pienso que King Ghidorah ya que la debilidad de Mecha Godzilla es el corto circuito ya esto lo aturde. Dos. ¿Cuántos años tienes TEO? Catorce si catorce no critiquen por favor y puede que se desuscriban. Tres. ¿Te gusta jugar Jurassic World The Game? Si me gusta jugarlo aparte que ya he conseguido varios dinosaurios en el juego. Y bueno gente esto fue todo comenten si me equivoqué en alguna pregunta nos vemos en otra.